Esta sincronía que el Morena tiene nacional y en Veracruz, esto es lo que sin duda ustedes escucharon por parte de nuestros compañeros de la fracción parlamentaria y que es la esencia también del planteamiento que hace la dirección estatal y el mismo Andrés Manuel López Obrador como dirigente nacional del Morena. Son cinco ideas muy breves pero sustantivas, cada una de ellas se convertirá en una acción permanente del Morena. Primero, el fraude electoral como ustedes saben que se cometió en Veracruz, Miguel Ángel Llunes no lo va a lavar ni con todo el agua del Golfo de México. Para el Morena nunca reconoceremos la legitimidad de un gobernador con esa galaña, con esa dimensión. Segundo, estaremos exigiendo permanentemente que encarcelen a Duarte y sobre todo que regrese lo robado por él y su pandilla. Tercero, obviamente también estamos exigiendo por el bien del Estado de Veracruz que la federación a través de la PGR den cuenta de la investigación que hay sobre Miguel Ángel Llunes. Cuarto punto, obviamente decir que el Morena no hará alianza con ningún partido corrupto, PAN, PRI, PRD, con nadie, con nadie, en ninguno de nuestros frentes. No hablo solo de lo electoral, incluyendo la Cámara de Diputados, en ningún lado vamos a prestar. Ratificamos la actitud valiente de nuestros compañeros que no cedieron a las presiones de la Cámara porque nada honra a ningún diputado ser avalado, como ustedes lo vieron en días pasados, por este pacto que el PRI, el PAN, el PRD, todos hijos de Peña Nieto, están dándole vida aquí en Veracruz, como lo habíamos dicho desde un inicio. Y por último, decirles que el Morena no va a permitir con sus votos ningún endeudamiento en el presupuesto del Estado de Veracruz. Ningún solo centavo más de endeudamiento aprobará el Morena con su voto. Allá los que quieran seguir lastimando a los veracruzanos, a los veracruzanos por último, les decimos que tengan la confianza que el Morena no va a defraudar su esperanza en nosotros y que ya muy pronto, por suerte, vendrán los cambios que el país y que el Estado requieren.